Estamos con el legislador porteño Javier Andrade, diputado porteño y vicepresidente del bloque del Frente de Todos. Javier, te saluda a Julián Saúd, Juan Garda y Federico Bobrovsky de Revista Marte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Julián? Un saludo para vos y para todos los compañeros y compañeras. Ahí lo veo, Juan, también. También, nada. Estamos todos. Sí, un contento de poder charlar y vernos la cara habitual al estudio cuando se puede, así que buenísimo que nos podamos ver, por lo menos. Bueno, es que falta un montón, porque esta responsabilidad que vos planteás y que nosotros, si estuviéramos en otro contexto, estaríamos en el piso en este momento, es la que está jugando la carta que juega Juntos por el Cambio. ¿En la ciudad pasa igual? ¿En la ciudad pasa igual que están todos sesionando? ¿Vos estás todos juntos en la Cámara de la Legislatura porteña? Mira, primero una mínima reflexión, ¿no? La verdad que preocupa muchísimo, digamos, la actitud. Yo no puedo decir que me sorprenda, sinceramente, porque... Ustedes se acuerdan los tiempos del Grupo A y la responsabilidad con que se manejaban en ese momento. Obviamente hoy se ve agravado de manera contundente por estar en el marco de una pandemia y una emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, el grado de responsabilidad como dirigentes políticos creo que queda muy de manifiesto a la hora de pensar el momento que está viviendo nuestro país. Y en particular la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Hago hincapié en la ciudad porque es donde se ubica físicamente el Congreso y donde sucedió el intento de ayer de trabar la sesión. Entonces creo que, en principio, preocupación. Después no asombrarme porque yo veo, la verdad, como una falta de política enorme, ¿no? Cuando se va en búsqueda de este tipo de artilugia, ¿no? Para hacer política, valga la contradicción. Porque la realidad es que, inclusive muchos yo diría legisladores, diputados nacionales, que son de la ciudad de Buenos Aires, hablar y realmente decir una falta de contexto total sobre cuál es la situación que estamos padeciendo, ¿no? Yo creo que me preocupa mucho las aperturas que se están llevando adelante, lo de los bares, todo. Cada cosa, a ver, más circulación, más gente en la calle, más circulación del virus, más casos. Y la verdad que cada vez los casos no han bajado, esta idea de amesetamiento a mí me preocupa. La verdad que, hoy, viste como decimos, todos somos de té, de fútbol en Argentina. Bueno, la verdad que tenemos mucha información y cada uno puede también hacer un análisis y, desde el sentido común, intentar acercar una mirada. Obviamente, la legislatura porteña, eso es otra de las contradicciones que uno veía, particularmente cuando hablaba de la ciudad de Buenos Aires, lo de Mendoza también, ¿no? La ciudad viene trabajando en forma mixta la virtualidad desde un comienzo. La verdad que, en principio, al contrario, nos fuimos acercando a lo que hizo el Congreso, finalmente. Porque nosotros, al principio, nos juntamos en el Salón Dorado, para los que conocen a la legislatura, es un salón más amplio que lo que es el recinto, que habilitaba que estemos separados. Y ahí, la verdad que la concurrencia era importante. De 60 legisladores, había 40, 45. Pero hace dos sesiones, a propuesta, inclusive, del oficialismo de la ciudad, terminamos sesionando dentro del recinto, solamente con las autoridades de los bloques. Y el resto, todo de manera virtual. Entonces, la legislatura, paradójicamente, donde el que gobierna es, junto a por el cambio, con Rodríguez Larreta, fue yendo al formato del Congreso. De cualquier manera, acá, lo que quedó muy en evidencia, digamos, fue la idea de trabar, de entorpecer, no una búsqueda política, porque de propuestas no hablaban cuando hablaban los diputados. Entonces, se veía muy claramente. Y creo que, yo quiero pensar y quiero estar esperanzado en qué lectura hace la gente, más allá de cómo funcionan los diarios en el día de hoy, los grupos hegemónicos. Confío en la lectura que haga la gente, porque la realidad es que, creo que del Gobierno Nacional se están haciendo las cosas muy bien, y de cada dirigente político del Frente de Todos, como militante, también está cerca de la gente en la calle, dentro de las posibilidades, y creo que tenemos posibilidades de, de alguna manera, sacar un saldo positivo de todo esto. Bueno, es que es muy importante la opinión que tengan los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, porque es un tema que parece tabú, ¿no?, en los medios. No sé a qué corresponderá que no se pueda hablar de la Ciudad de Buenos Aires, y que el dato hoy, te lo sumo, es que hay ocho días que ya desubas en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, que esa famosa meseta que plantean, estamos hablando de Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, queda en aguas. Hablemos de las aperturas en la Ciudad de Buenos Aires. Digo porque es el contexto en el cual, evidentemente, juntos por el cambio, se siente avalado para proponer que la sesión sea con todos en el Congreso. Pero yendo a la ciudad, las aperturas de los bares. Entonces, ahora, y quiero hablar de los chicos también, que son los rehenes de Horacio Rodríguez Larreta, que los que no pudieron tener conectividad o no tienen capacidad de conectarse, los manda de vuelta a la escuela. ¿Eso se discute en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay lugar en la legislatura para poder pensar esto? Mirá, por suerte y por el impulso también de las compañeras que integran la Comisión de Educación de la Legislatura, particularmente Lorena Pocoy, que es vicepresidenta de la Comisión, compañera de nuestro bloque, vienen llevando una discusión muy fuerte, tanto en la legislatura como, por suerte, en algunos medios que se hicieron eco de esta situación. La realidad es que, a ver, yo ayer leí algunos tuits que hablaban que la legislatura fueron los primeros en llevar adelante las sesiones. Bueno, tendrían que haber sido los primeros en esto también, ¿no? En acercarle las soluciones a nuestros pibes, de los barrios más humildes, de las villas de nuestra ciudad, que son los que principalmente están siendo perjudicados en su educación por no tener los instrumentos necesarios para poder llevarla adelante. Y en la ciudad más rica de la Argentina y la más rica per cápita de Latinoamérica, claramente sería... es inentendible que no tengan los recursos. Que no exista la posibilidad de tener conectividad en las villas y que no exista la posibilidad de que nuestros pibes tengan cada uno su compu, como solía suceder cuando Cristina era gobierno. El otro día estaba... Fui a la Villa 31 a acompañar al ministro de Educación a nivel nacional, que se está tomando la tarea de juntarse con los comités de crisis de las villas para ver qué están opinando, cómo lo están viendo. Obviamente, ante la pregunta de si alguien del gobierno de la ciudad se acercó para consultarlos, la respuesta es negativa, obviamente, pero el ministro de Educación a nivel nacional lo está haciendo. Y obviamente, él en el medio comentaba que no se habían entregado, hablando del plan Conectar Igualdad, que era el que entregaba Notebooks, no se entregaron Notebooks del año 2016, del año 2017, del año 2018, del año 2019, se están entregando ahora que las habían dejado tiradas en un galpón. Esto pone en evidencia, digamos, más allá de la falta de política y de definición política para llevar adelante lo que tienen que hacer y para poder resolver la situación, como también en esa idea de desprecio y de odio, que también fue mucho lo que se vio ayer, como pasó con el primer peronismo y la fundación Eva Perón, todo lo que tenía que ver con el gobierno kirchnerista fue dejado de lado, ocultado o destruido. Y la realidad es que es una preocupación muy grande porque los perjudicados son las personas más humildes, ¿no? Ahora, pero yendo en términos concretos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es el más rico, por ahí no tiene plata, digo, para poder resolverlo. Digo, por ejemplo, a los comercios. Uno escucha a Fernán Quirós cuando le repreguntan por qué siga abriendo, por qué van a abrir los comercios. O lo escucha a Santilli, no sé si lo pudiste hablar, que habla poco, pero habló en C5N con Dugan y él le repreguntó, pero por qué van a abrir si siguen aumentando los casos. Bueno, bueno, pero es un sector muy complejo, dice, porque no están pudiendo facturar. Ahora, pero el gobierno de la Ciudad no los asiste económicamente ni a los comercios, ni a los trabajadores de esos comercios, ni asiste a nadie en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que, digamos, seamos justos, creo que les bajó la BL e ingresos brutos, pero, digamos, son monedas, me imagino, ante la falta. Entonces, los comerciantes están entre jugarse la vida o cerrar el negocio. Y lo mismo pasa con los chicos. ¿No tiene plata el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿No hay ninguna partida que se pueda reacomodar? Digo, está muy... Está flojo de dinero, Horacio Rodríguez Larreta. Mirá, claramente no. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires para este año es de casi 500.000 millones de pesos. ¿Cuánto? 500.000 millones de pesos. ¿Sí? Se pueden hacer un montón de cosas con eso, ¿no? Pero, olvídate que se pueden hacer un montón de cosas. Lo que no se puede hacer es algunas prioridades que están teniendo, ¿no? Porque es verdad lo que voy a decir. Recién la semana pasada se aprobaró un proyecto que los exime de ingresos brutos a los gastronómicos. Casi general. Ingresos brutos. Que tienen que ver con lo que facturas. Obviamente. Si no facturas... ¿Quién van a cobrar cero? Algún nivel de perversidad tiene. Nuestro compañero Manuel Socias había presentado un proyecto que tenía que ver con la exhibición de ABL y de ingresos brutos. No tomaron lo de ABL e hicieron lo de ingresos brutos. Ahora, yo te decía un presupuesto de 500.000 millones de pesos. Hay algo muy claro en la economía. Suponete que no tengas la plata. ¿Sí? Si no la tenés... Si no la tenés... Para poner plata en un lugar en la economía la tenés que sacar de otro. Esto es muy claro, digamos, ¿no? Y en una situación de emergencia. Obviamente siguen siendo los más perjudicados en la Ciudad de Buenos Aires casi las 500.000 personas que viven en condiciones de asignamiento en la ciudad más rica de la Argentina que tienen problemas para conseguir su alimento, ¿no? Acláremoslo. Yo comprendo y nos preocupa todo la situación de los gastronómicos, de los taxistas, de los queosqueros, A ver, de todos los... de todas las personas. Pero tenemos que entender esa situación. Pero como ejemplo le daría a Horacio Rodríguez Larreta a un Macri. Es decir, Jorge Macri, intendente de Vicente López, puso un impuesto a los bancos en Vicente López y le dio un subsidio de 20.000 pesos a los comercios. Es decir, si no tuviese la plata, no le estoy poniendo a Fidel Castro ni a Maduro, de ejemplo, ¿eh? Digo, Jorge Macri, ¿sí? Él le puso un impuesto a los bancos, ¿sí? Por única vez para poder solventar la situación que estaban padeciendo los comercios de Vicente López. Dándoles 20.000 pesos a cada uno. Me llamó la atención por conocimiento de personas, de gente que quiso negarse porque decía que no lo necesitaba porque no había sido excluido de aquellos que podían trabajar e igual lo recibieron. Por otro lado, te digo, el oficialismo de la ciudad en la legislatura votó una ley de emergencia económica y financiera que le dio posibilidad de reasignar el presupuesto en su totalidad. O sea, que lo pueden hacer. Lo pueden hacer. A un inédito, Julián, sin tope, puede reasignar lo que quiera, pero te doy un dato. Primer semestre, ejecución presupuestaria. El presupuesto para salud de este año eran 76.000 millones de pesos. 76.000, me estoy anotando. 76.000 millones de pesos. ¿Cuánto ejecutaron de ese presupuesto a la mitad de año? 36.000. 36.000. Es decir, cumplieron con lo que tenían que cumplir, ponele. Es decir, no pusieron un mango más en salud. No te estoy diciendo en los comercios para aliviar el problema, ni en los taxistas. No, 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 no. En salud gastaron los proyectados, la mitad. Y encima no pusieron ni un mango para el personal de salud, que es el que más está padeciendo toda esta situación, también, es uno de los grandes perjudicados, y principalmente los enfermeros, que nosotros estamos reclamando con muchísima fuerza la posibilidad de que los incorporen a la carrera de profesionales de la salud, cosa que les privaron la vez pasada. Y obviamente mejorar para que te des una idea, una hora extra de un enfermero está alrededor de los 130 pesos, Julián. 130 pesos. Una hora extra. 130 pesos. Una hora extra. ¿Está? Bueno, recordemos que se querían cerrar cinco hospitales, ¿no? Bueno, es bueno. Y recordemos también que en el 2007, cuando reciben el gobierno, el presupuesto era casi de 26% y hoy es de 15% el de salud. Claro. Eso muestra lo que piensan de la salud del sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Que debería ser de excelencia, claramente. Ahora, pero vos decías, en salud gastar honesto. Estamos con el legislador Javier Andrade. Yo le digo a los oyentes que presten atención porque hablar, gastar minutos y segundos en Horacio Rodríguez Larrete y la gestión de la Ciudad de Buenos Aires es muy difícil hoy en cualquier medio, incluso del mainstream nacional y popular. Pero esa es opinión mía. Ahora, Javier, ¿qué más se gastaron la plata? Porque yo estoy mirando, por ejemplo, en seguridad. ¿Cuánta plata vienen gastadas? ¿O hay algún ítem que se pueda resignar, por ejemplo? No, bueno, es decir, claramente seguridad es uno de los presupuestos que más ha crecido en toda la época del macrismo, pero, a ver, hablando de gasto, que nosotros, digo, buscando en el boletín oficial para ir tratando de hacer un seguimiento y ver cuáles son las prioridades, ¿no? Es decir, una de las prioridades fue gastar 53 millones de pesos en balas de gomas y gases lacrimógenos al comienzo de la pandemia y argumentando en el articulado, ¿sí?, de esa compra, argumentando que era por el problema social que podía generar la pandemia. Es decir, no oculta nada. Y después te podés encontrar con gastos como 28 millones de pesos en expendedoras de gaseosas y snacks, lo pronuncio medio mal porque lo digo con él, pero digo, expendedoras de gaseosas, 28 millones de pesos, Julián, ¿sí?, que van para Jefatura de Gobierno, para el Teatro San Martín, que está cerrado, ¿sí?, y también para poder proyectar, digamos, cosas particulares, ¿no?, con alguna tecnología particular. A mí no me parece mal equipar el Estado, ¿no?, pero si vos vas sumando 28 más 16, más 109 en veredas de Puerto Madero, más, es decir, vas sumando el bowling para el tiro federal, digamos, ¿no?, si vas sumando y decís, bueno, ¿hay plata o no hay plata para comprarle las computadoras a los pibes?, ¿hay plata o no hay plata para mejorar la contabilidad?, ¿se le puede dar un bono? a los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires porque el único que recibieron fue el del Gobierno Nacional de 5.000 pesos, ¿sí?, el único bono que recibieron los trabajadores de la ciudad, mientras, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, muchos terminaron pasando a planta permanente porque la pandemia fue una oportunidad para hacerle y llevar adelante ese tipo de medidas. Bueno, la reta sigue estando en deuda y de verdad, yo comparto con vos, ¿eh?, la falta de posibilidades que hay de visibilizar lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y ayer un poco con el tuit de la compañera Lucámpora que levantó Cristina, entre nosotros medio que jodíamos, Cristina rompió el bloqueo, digamos, mediático, ¿no?, porque la verdad que lo que logra ella levantando el tuit de una compañera y visibilizar cómo también en la legislatura se votan proyectos estructurales como modificación del Consejo de la Magistratura, como la Ley de Responsabilidad del Estado, como muchas leyes. Es más, intentaron votar normas para construcción de edificios como no podía faltar, ¿no? Ahí tengo a mi compañero Federico Bobros, quien es tan virtual que armamos cada día, que te quiere hacer una pregunta. Javier, la pregunta viene por el lado de la cuestión inmobiliaria en la ciudad, ¿no?, que el alcalde Rodríguez Larreta tiene la historia de hacer uso del espacio público para dárselo a los privados para que hagan grandes emprendimientos inmobiliarios y, bueno, lucrar con eso. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué sabes de eso? Digo, en plena pandemia, ¿no? Bueno, mirá, estaba comentando, hay dos cosas, de las dos graves. La verdad, en el marco de la pandemia, hace un mes y medio atrás, intentaron impulsar, porque hay algunos proyectos que se votaron en primera lectura el año pasado y dos de ellos tenían que ver, uno, con, ustedes conocen ahí, porque está muy cerca también, que se elevó el tren en el viaducto ahí de Corrientes y Dorreo y ahí quedaron terrenos linderos donde está la radio asamblea, entre otras cosas, que pretendieron ellos darle norma de mayor constructividad para poder construir edificios de hasta treinta y pico de pisos, ¿sí? y eso fue una prioridad en la pandemia, Federico, es increíble que cuando nosotros planteamos un montón de proyectos que tenían que ver con atender situaciones de sectores muy perjudicados, ellos vinieron con ese tipo de proyectos. Y después, la otra novedad es que lamentablemente ellos están llevando adelante el tratamiento del plan urbano ambiental, la verdad que es un tema muy estructural, difícil de comunicar, pero el plan urbano ambiental es la ley marco de todo lo que tiene que ver con el urbanismo y la obra pública de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, cuando se discutió el código urbanístico y el de edificación, se debería haber discutido la actualización del plan urbano ambiental. Y lamentablemente, con ese marco, con esa discusión, en Ciernes, ante la propuesta de la legislatura para llevar representantes al COPUA, que es el Consejo de Planeamiento Urbano, que es quien elabora la actualización del plan urbano ambiental, nos encontramos con que cercenaron la posibilidad de que el Frente de Todos pueda llevar adelante alguna representación. Lo digo muy clarito y concreto, para que te des idea, lo veo a Julián que se agarra la cabeza. Es un consejo que tiene, a ver, donde pasan excepciones inmobiliarias, es decir, muchas de las excepciones en el marco de la pandemia casi pasaron en total 700 excepciones inmobiliarias por el COPUA. Y está integrado por 21 técnicos, ¿sí? Lo preside el jefe de gobierno. De esos 21 técnicos, 11 los propone el Ejecutivo directamente y 9 los propone la legislatura. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que entre los 9 que proponga la legislatura no haya ninguno que vaya al nombre del Frente de Todos que tiene 17 legisladores de los 60 y nos votaron más de 700.000 personas para que los representemos? Bueno, ayer hablaban de diálogo, de responsabilidad, de cómo articular las decisiones. Bueno, esa es la manera que están llevando el diálogo dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Cercenando. Me parece, dejame remarcar y subrayar porque si algo del objetivo que tenía que ver con inmolarse por parte de, hay que reconocer a los diputados junto por el cambio que fueron directamente a contagiarse coronavirus a la Cámara de Diputados, ¿no? Hay que, bueno, por lo menos valorar que ponen el cuerpo, ¿no? De alguna manera por otros, ¿no? Otros que andan por Europa, pero que fueron a poner el cuerpo es que hay que hablar de lo importante, este COPUA que es el que va a definir que, puedo decir, a 100 años cómo va a ser la Ciudad de Buenos Aires. Sí, por lo menos en los próximos 10, 15, 20 años. El Plan Urbano Integral es algo, como lo dice el Plan Urbano Ambiental, perdón, es algo muy integral, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con el asolamiento, con el urbanismo, con las, es decir, con el modelo de ciudad que vamos a tener, se discute el modelo de ciudad por 10, 15, 20 años, por lo menos, y creo que es una oportunidad para dar esa discusión. Lamentablemente no vamos a estar en el COPUA, no nos vamos a quedar afuera porque ya estamos ayudando con los comuneros que van a tener un rol fundamental también en esta discusión. Ahora Javier, dejame hacerte yo la pregunta incómoda a vos. Bueno, pero no nos podemos, no se puede quedar, no nos podemos quedar con que no hay lugar para el COPUA. ¿Cuál es la estrategia del Frente de Todos para denunciar y visibilizar esto? Digo, porque, no sé, pienso en un montón de legisladores y legisladoras que tienen capacidad de visibilidad, digo, ¿cuál es la estrategia del Frente de Todos? No lo podemos mirar por televisión esto. No, a ver, claramente no y de hecho estamos activando fuertemente y hasta evaluando la posibilidad de acciones judiciales, cosa que no es de nuestro parecer en términos habituales. La verdad que entendemos que nos queda mucha política y nos queda mucha política ¿sabés por qué, Julián? Porque, a ver, nosotros tenemos, creo que son 36 los comuneros del Frente de Todos y entre ellos dos presidentes de Comuna, cosa con la que no contábamos anteriormente, hoy los que presiden la Comuna 4 y la Comuna 8 son compañeros del Frente de Todos y por otro lado somos 17 legisladores, nuestra voz en la legislatura va a existir, yo soy vicepresidente de la Comisión de Planeamiento, digamos, es decir, vamos a poder expresar y llevar adelante una política y lo que más necesitamos siempre, es decir, la posibilidad de articular con el ciudadano común, así que lo que estamos llevando adelante como estrategia es la posibilidad de hoy en día ya estar realizando reuniones por el momento de manera virtual, esta va a ser una discusión larga que se va a extender al año que viene y estamos también trabajando con muchas organizaciones que por suerte pudimos trabajar en el código urbanístico y se generaron vínculos de trabajo principalmente, no todos tenemos coincidencias en términos políticos, pero sí reconocieron la seriedad desde donde nosotros planteamos nuestra tarea como legisladores y legisladoras, así que ya arrancamos y por otro lado estamos conformando un consejo de asesores de expertos, de gente de mucho renombre, porque otra de las cosas que se hizo con el Copúa fue desjerarquizarlo, es decir, nadie conoce a los técnicos que están en el Copúa y creo que nosotros tenemos la posibilidad de generar un consejo de asesores con un perfil técnico integral también, porque la mirada tiene que ser de arquitectos, de sociólogos, de todas las áreas que se pueda pensar una ciudad de ambiente, de cualquier área de educación, de salud, de género, vamos a armar una idea bien estructural de cómo llevar adelante para poder en valor nuestra propuesta de modelo de ciudad aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Javier, como siempre, estemos en contacto y me despierta esperanza, digo, porque estoy seguro que si agarrás, voy a hablar en voz alta, agarrás esa lista de los asesores y técnicos, tanto de los ejecutivos como de lo que será la legislatura, y con solo ver de dónde vienen, uno sabe a dónde van. Con lo cual, cada vez que uno ha hecho un poquito de luz a lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, lo que ve es oscuridad, ¿no? Parafraseando al indio. Toda la luz que se pueda echar a la Ciudad de Buenos Aires es oscuridad. Desde mandar a los chicos que no se pueden conectar a que se infecten, desde vender tierras, desde querer cerrar hospitales, la verdad es que lo de ustedes es una necesidad, ¿no? De los que vivimos en la ciudad, no sentir que un día nos vamos a tener que ir de la ciudad porque nos echaron, porque no podemos pagar más el ABL porque es solo para ricos, ¿no? Ojalá, ojalá no sea, no esté el tiempo no haya pasado el tiempo en mano y se pueda revertir esto. Bueno, depende un poco de todos nosotros, Julián, así que vamos a seguir haciendo la tarea y creo que hay que ser optimistas y pensar que no puede durar para siempre el neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires y nosotros tenemos que elaborar una propuesta que sea también atractiva para poder empatizar con gran parte de la ciudadanía que seguramente nos acompañaría. y y y y y y y